Hola que tal amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la Fruit Cocktail Vamos a jugar nuevo amigos, apuesta máxima Vamos a darle, vamos a ver que pasa Esa estrella que no quiere amigos Vamos, vamos, vamos Ahí va, apuesta máxima en la Fruit Cocktail Vamos a ver si podemos ganarlo el día de hoy Y creí que vamos a empezar con una fresita Pero no, sale manzanita, pues vamos a ver ahorita Sale 240 pesos el tiro, a ver si salen las fresitas Y sale otra manzana Vamos, premio de 60 Me quedan 480 480, ven nuevas, empezamos con 1800 Me quedan 480 Y sale otra manzana Sale ahí, campanita, recuperamos 300 Vamos amigos, que salgan las fresitas Y era ni un solo premio de los grandes Me sale amigos, me quedan solamente 90 pesos No amigos, tenemos que arriesgar a doblar Porque ya no tenemos para otro tiro Sale, vamos a ver si lo hacemos de 240 Y con eso tendríamos para un tiro más Ahí está, sale, tenemos para otro tiro Me quedan otra vez 90 pesos Y la primer premio de 600 que sale El bonus estaría bueno, que lo soltara Está de 650 Vamos a ver si alcanzamos a conseguirlo Vamos amigos, me quedan 180 Ir a 60 Si le damos este tiro Nos vamos a quedar totalmente en ceros Vamos a darle Y premio de 60 Vamos a darle al lado derecho No amigos, ya se perdió Por ahí modo amigos Perdimos en esta máquina Vamos a jugar en otra Y a ver que sucede Esta máquina de plano Nos quitó todo Así que amigos Pues espero que les haya gustado el video Si fue así ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Así que amigos Si más que decido Me espero cuidarse mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós